Hola amigos, soy Iván y estamos en una nueva edición de Canta Media Historia el programa donde tocamos todos los temas con los que te quedaste dormido en clase Amigos, pues es un año nuevo y eso significa que vamos a continuar con esta historia de la Revolución Francesa Haremos un pequeño recordatorio de los últimos temas los cuales fueron la ejecución, la gran ejecución del Rey Luis XVI y también de María Antonieta Entonces se preguntarán qué pasó después porque pues, digo, es algo muy muy importante que trajo muchísimas consecuencias y están por saberlas Bueno, después de dichas ejecuciones entre los años de 1973 y 1974 era todo un caos había mucha violencia social y política entonces los principales líderes revolucionarios sobre todo el Comité de Salvación Pública que lo dirigía Maximilien Robespierre decidieron que iban a consolidar sí o sí y que iban a cuidar la revolución entonces se dio lo que ahora es conocido como el reinado del terror durante esta época se estableció la ley de sospechosos la cual permitía que se podía arrestar a cualquier persona y de verdad cualquier persona que se consideraba enemigo de la revolución así que durante estos años de 1973 y 1974 el Tribunal Revolucionario llevó a cabo muchísimas pero eran muchísimas ejecuciones se ejecutaron a figuras públicas nobles personas comunes o sea cualquiera que se considerara un enemigo se lo ejecutaban y sobre todo aquí es donde tomó mucha mucha fama la guillotina y se convirtió en un símbolo de la brutalidad de esta época se se estima vamos por cifras más o menos 17 mil personas fueron guillotinadas otras 10 mil murieron en prisión y el restante murió en enfrentamientos públicos y bueno más o menos se estima que entre 50 mil y 60 mil personas murieron durante el reinado del terror el reinado del terror llegó a su fin con la caída de Robespierre en julio de 1974 la violencia y la inestabilidad llevaron a una reacción en contra conocida como la reacción termidoriana este evento marcó el declive de la fase más radical de la revolución francesa y dio paso a una fase más moderada con el establecimiento del directorio y bueno amigos esto sería todo por esta ocasión pero antes no se nos olvide la canción entonces espero que les guste mucho no se olvide que los En la revolución el terror se desató, guillotinas cortaban la libertad, temblaba, pero Speer lideraba con ideales extremos, la sangre fluía en nombre de los sueños. Reynado del terror, la historia nos cuenta, guerras internas, la república sangraba en la guillotina, callan cabezas, cuidado con que digas lo que piensas o. Los ojos del miedo miran a la razón, en la ley del terror temblaba la nación, la plaza testigo de las vidas que caían, la democracia señalas mientras parece mía, noche sin estrellas, bajo el cielo gris, la revolución herida, el precio del país. En el eco de gritos se escribía el dolor, enreinado del terror, con tu vida. Amigos, llegó el fin del programa. Espero que les haya gustado mucho, que les haya encantado la canción. Y bueno, ya estamos muy prontos de terminar esta gran historia. Espero que me sigan acompañando y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!